En el tema de Anae y en otros temas, la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando han firmado un convenio con los micro y pequeños empresarios. Y todo esto para poder solucionar su pliego petitorio. Se firmó un convenio para apaciguar las medidas de presión de los micro y pequeños empresarios respecto al contrabando de ropa usada. Y hemos establecido un acuerdo, hemos firmado un acta con todos los compañeros donde se han manifestado las competencias que tiene la Aduana en cuanto a lucha contra el contrabando, el Viceministerio también, y se ha establecido que en el pliego petitorio que ellos tenían referido a la modificación de las leyes, tiene que ser el Poder Legislativo el que pueda modificar y poder responder a estas demandas. Las alcaldías son las que deben vigilar el contrabando de ropa usada que realizan algunos comerciantes minoristas. Hemos visto que muchas de las alcaldías a nivel nacional les entregan licencias de funcionamiento a muchos comerciantes de ropa usada. Entonces, eso no está bien, eso tiene que parar porque estamos hablando de una mercancía que es prohibida. Gracias.